Un empleado municipal, decíamos de la GCI, que había sido o que fue herido con un arma blanca. Manu, tenemos más información al respecto. Sí, José, y obviamente la información que adelantamos es precisa y la podemos confirmar. Es un empleado de la GSM, yo había mencionado que era de la GCI. La GSM es la Guardia de Seguridad Municipal, es una guardia más vieja. La diferencia con la GCI es que es lo de la Guardia Municipal, son todos empleados de planta, en la GCI pueden ser incluso practicantes. Lo cierto es que dan la misma función de seguridad, de cuidar, y lamentablemente no están armados. Este hombre, Jesús, estaba en el CIC de Facundo Subiría, Facundo Subiría el 8000, el que presta servicio de salud, y cuatro delincuentes directamente fueron a robarle, armados, él se defendió y le cortaron prácticamente toda la espalda. Esto que yo estoy contando, obviamente aquí al lado está Jesús también, y bueno, para que nos cuente de la situación, pero sobre todo terrorífica que viviste, porque pudo haber sido para peor, entonces ustedes no están, están desarmados. Contame un poco, Jesús, ¿cómo fue lo de la noche? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, o sea, yo en el momento hice lo que nos enseñan a no hacer, que es reaccionar, porque siempre nos piden que nos cuidemos primero nosotros, para que, o sea, cuidar nuestra integridad física. Lamentablemente reacciono y trato de empujar a los delincuentes hacia afuera, al que tenía el arma, y cuando siento que le dicen bajalo, bajalo, pinchalo, matalo, bajalo, cuando empiezo a sentir eso, y siento que me sentan las primeras punzadas en la espalda, ahí me entregué, porque, o sea, lo que menos uno quiere es perder la vida en ese momento. A ver, vos prestás funciones de seguridad en el centro médico de Jocón de Seguridad. Sí, sí, lamentablemente en algunos, nosotros los empleados municipales, muchas trabajamos bastante malamente, o sea, porque, qué sé yo, en este caso yo tenía que trabajar con puertas cerradas, y se rompió el ventilador, y no hay un ventilador para darnos, no hay agua para darnos, no tenemos más que un agua congelada que me lleve yo, y si tengo calor, tengo, o morirme desmayado del calor, o abrir un poquito una puerta, encima nos sacan las cortinas que no podemos, nos ven todo desde la calle, no tenemos seguro de nada, no tenemos nada que nos cubra, y, o sea, me cubre la RT, me cubre todo, pero no tenemos ningún seguro contra lo propio, o sea, yo todo lo que cuido, por gracia a Dios, desde el Chile no robaron nada, porque yo saqué los delincuentes hacia afuera, del patio, y después de robarme a mí se escaparon, y el valor de las cosas de ahí valen, pero lo que me robaron a mí no valió nada, o sea, yo lo que perdí, el celular, la mochila, mis cosas, gracias a Dios golpeado nomás, salí de Cushen y me dijeron que es todo, digamos, muscular, que son los golpes, bueno, nada más que eso, digamos, gracias a Dios la saqué barata, o sea, lo que me dijo, que tengo que dar cuenta, que me metió el puntazo en la espalda, o no tenía fuerza suficiente, o me erró un poco, o no tenía filo con lo que me pegó, porque si no sería otra historia. Y lo que pasa es que si bien nosotros trabajamos, y muchas veces dependemos de la GCI, dependemos de otra cosa, por si tenemos algún problema, pues imagínate que ahí no nos dejan, no nos dan un teléfono fijo en el lugar, o sea, a mí me roban el celular y yo no tengo con quién comunicarme, tengo que cruzarme enfrente, a golpear la puerta de los vecinos, casi había un par que llamaron a la policía para que me asintan, todo, porque si no, estaba solo. ¿Vos la única forma que queriste defenderte, digamos, fue con golpes, agármelo? Sí, sí, yo cuando vi el arma me asusté, le agarré el arma, lo saqué hacia afuera, cuando me quisieron punzar, que sentí la punzada en la espalda, me entregué, como quien dice, ahí me tiran al piso, me pegan, me sacan todo lo que me queda, y encima me agarran con el que tenía el arma, me daba puntazo en la cabeza con el arma, diciéndome que le destrabara el celular, así que tuve que darle la clave al celular para que se lo llevara. ¿Ahora cómo pensás seguir trabajando? No, gracias a Dios, en eso siempre nos cubren, o sea, la verdad que nosotros estamos bien cubiertos por el ART, por el seguro, o sea, todo lo que es el trabajo me cubre, yo ahora... No, 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 porque me cubre hasta el tratamiento, hasta que yo me recupere de los dolores, la verdad que eso sí nos cubren bien, no, no, nada que decir, pierdo todo lo material, o sea, yo protejo cosas del municipio, pero mis cosas no las protegen nadie. Es cuatro, ¿no? Sí, José. No, no, para ir cerrando, ¿me pasás con Jesús un minuto? Sí, sí, te está escuchando. Hola Jesús, José Curioto te saluda, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Sí, dentro de todo bien, o sea, lamentablemente feliz porque no pasó mayores, porque estoy vivo, porque ahora puedo ir y ver a mi mujer y ver a mi hijo, tengo que agradecer eso, lamentablemente. Seguro, seguro. Como me dijeron todos, lo material tarde o temprano se recupera, pero la vida no. Jesús, los cuatro delincuentes estaban a cara descubierta, porque uno te pegó un puntazo y otros tenían un arma de fuego, o sea, algunos estaban con un arma de fuego y otros con un cuchillo. El arma de fuego tenía gorra y capucha y los otros no los pude ver porque los tenían en la espalda. Claro, y uno con un cuchillo, con algo cortante. Sí, los tres con un cuchillo cortante y uno con el arma de fuego. ¿Y a qué hora ocurrió todo esto? Y aproximadamente 23 horas, 22, 30, por ahí. No era tan tarde. Porque yo tengo el registro del último control que me llaman para ver si está todo bien, y luego de ese control a los 20 minutos llamaron, ya estaban llamando de que me habían robado los vecinos. ¿Cuántos años hace que trabajás en la Guardia de Seguridad Municipal? Cuatro años en la Guardia Municipal y antes tuve cuatro años en la GCI. ¿Y alguna vez te pasó algo parecido, que te asalten o que te ataquen? No, o sea, asaltarme no. O sea, he recibido amenazas cuando nos tocaba cuidar la Plaza Alverde, pero más que eso no. Más que eso no. ¿Y qué diferencia hay entre la GCI y la Guardia de Seguridad Municipal? Es que la GCI o la Guardia de Seguridad Municipal fue una de las primeras que estuvo acá, en la municipalidad, y después al necesitar gente y no haber gente de planta que cubriera esos puestos, inventaron la GCI, que la GCI era para cubrir los puestos que faltaban, que no podían cubrir la GCI con el personal práctico, con el personal contratado. Bien, pero ustedes no están recorriendo la ciudad, están fijos en un lugar, a diferencia de la GCI. Exacto. Antes ambos hacíamos la misma tarea, ahora ellos recorren y nosotros cuidamos pues. Bien. Jesús, bueno, nos alegramos que estés bien a pesar del susto, a pesar de todo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias, gracias. Bien, Manu, no sé si hay algo más para agregar desde ahí. No, bueno, obviamente, a ver, lo que planteamos al principio es preocupante, ¿no? Ellos también están desarmados y demás. Lo principal es que Jesús está bien, tiene distintas heridas a la espalda, pero bueno, tiene que seguir trabajando ahora. Por suerte, salió del hospital y se va para su casa. Bien, gracias, Manu. Ahí lo teníamos a Jesús entonces, integrante de la Guardia de Seguridad Municipal.